Y mirad, no podemos equivocarnos. Si damos la oportunidad a la derecha de aliarse con la extrema derecha, lo van a hacer. El primero, el Partido Popular Español, que va a hablar con sus amigos de Europa para que lo hagan. Aquí lo hacen, siempre que pueden. Aquí lo están haciendo a cada oportunidad y si pueden en Europa lo harán. Y solo hay una papeleta que puede frenar a la derecha y a la extrema derecha. Y es la papeleta del Partido Socialista Obrero Español. La papeleta que va a llevar diputados y eurodiputados como Javi López a enfrentarse a las fuerzas reaccionarias, a las fuerzas que no creen en la democracia y a las fuerzas que no creen en la tolerancia. Y tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir como hemos estado estos años. Tenemos que seguir incrementando el salario mínimo interprofesional. Seguir aumentando las pensiones, seguir mostrando la solidaridad y seguir manteniendo una Europa unida y tolerante. Donde haya sitio para cada uno de nosotros, que cada cual sea lo que quiera ser. Porque todos cabemos en esta Europa. Y el riesgo en esta ocasión, el riesgo es grande. Porque las fuerzas de la extrema derecha están subiendo en todos los sitios. Y la derecha, y la derecha que hasta ahora en Europa colaboraba con nosotros, con los socialdemócratas, para mantener ese proyecto europeo, ya lo tiene muy claro. Va a aliarse con la extrema derecha. Va a copiar sus discursos. Y va a volver a una Europa insolidaria, violenta e intolerante. Por eso, todos, aquí en Barcelona, en Cataluña y en toda España, todos tenemos que ir a votar el 9 de junio y hacerlo por el Partido Socialista Obrero Español.